Hola chicos, me encuentro nada más y nada menos que México en Doing House para aprender cómo se dobla una película. Hoy vamos a aprender cómo se está doblando Cómo Entrenar a tu Dragón 2. Y bueno chicos, ¿saben quién es este personaje? Es Pepe Toño. Él es mi director de doblaje, así que vamos Pepe, vamos, 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 ya, 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 vamos. ¡Vamos amigo! ¡Sujétate! Y les quiero contar que a mí me tocó grabar un pedacito de la película, ¿quieren verlo? Yo estaría muy emocionada, yo estaría muy emocionada, creo que todavía no lo entiendes. Ay, gracias papá, yo también estoy muy emocionada conmigo mismo. Dame un abrazo hermosura, dame un abrazo hermosura. Y bueno chicos, les quiero presentar a Pepe Toño, él es mi director de doblaje. ¿Cómo están? Bienvenido a Pepe. Muy bien mi amor, ¿y tú? Bien, gracias a Dios. Hola a todos. Contanos un poco sobre el proceso de doblar una película. Mira, el proceso de doblar una película empieza cuando la distribuidora, en este caso Fox, nos manda el material de la película. Increíble. Tenemos que traducir, y ya que tenemos vista la película un par de veces, tenemos que decidir a qué actores les quedan los actores que están en la película original. Les damos un llamado y los vamos poniendo, dependiendo el tiempo que tengamos para hacer una película, porque hay distintos, hay distintas como, como tiempos para hacer una película. Si es una película, por ejemplo, de cine, a veces tenemos una semana, a veces tenemos una semana y media, a veces tenemos hasta dos semanas, que no es lo común, que estaría padrísimo que tuviéramos tanto tiempo. ¿Tú sabías de esto? Y contanos un poco sobre cómo hacen para que el acento no suene tan diferente en los doblajes, porque por ejemplo, yo tengo acento tico. Totalmente. Totalmente. Lo que nosotros buscamos en una película es que el acento sea neutro, igual que las palabras, y que no suene como de algún lugar en especial, que no sepas tampoco que lo estamos haciendo aquí en México. Necesitamos ser actores y actrices para poder dedicarnos a esta profesión, porque incluso la compañía o los clientes ahora nos piden mucho que las voces sean lo más parecidas posibles. De hecho, cuando es una película muy importante, se hacen pruebas de voz, y tratamos de que las pruebas de voz, las personas a las que les llamamos, sus voces sean lo más parecido posible a los actores que nos están pidiendo, para que tengan como esa igualdad en cuanto al original con tu voz. Es lo que tratamos de hacer. Y ahora contanos un poco sobre cómo es este mundo del dolar. Yo me divierto, la verdad es que mucho, tanto como actor, como director. Me gusta mucho actuar, pero la parte de la dirección también es padre, porque me toca conocer como mucha gente. Digo, a veces conocemos ya a los actores con los que trabajamos casi todos los días, pero hoy me tocó trabajar con una niña hermosisísima que tiene 12 años. Es una súper, súper actriz que no me costó tanto trabajo. ¿Qué se llama, Ale? Con Laura también, que está por aquí a nuestro lado, y con otro amigo que viene de Panamá. ¿Y en cuáles películas has volado? Mira, mi amor, he trabajado en películas como La Era de Hielo, yo soy una de las ardillas que se llama Crash. Decía, que quisieras, fíjate. ¡Sé que puedo volar! Soy la voz del Capitán América, soy la voz de una de las ardillitas de Alvin y las Ardillas. Y además, Lego, Lego Movie, yo soy Emmet, yo soy Beto y Enrique, de Plaza Sésamo. Enrique, ¿qué es lo que quieres, Enrique? Y bueno, Pepe, ¿nos puedes hacer un pedacito de Emmet y un pedacito del Capitán América? No. ¡Ay, de verdad! No, claro que sí, mamá. ¿Cuál quieres primero? Emmet. La que venías oyendo en el avión. Sí. Bueno, Emmet, ¿te acuerdas que al principio de la película dice, ¡Buenos días, departamento! ¡Buenos días, gente! ¡Buenos días! ¡Todo es increíble! ¡Buenos días, apartamento! ¡Listo para comenzar el día! ¡Todo es increíble! Exacto. El Capitán América diría algo así como, solo soy un chico de Brooklyn, soy el Capitán América. Y bueno, Pepe, muchísimas gracias porque me divertí montones y aprendí montones y gracias por enseñarnos cómo es el proceso de doblar una película. No, yo he encantado mi vida y ojalá que, de veras, si tienes oportunidad, te traigan de vuelta para que, si hay algo para ti, puedas chambear conmigo. Muchísimas gracias. No, gracias. Adiós y... Ustedes sigan con más de Regi Elementos, transformate, ¡vos también! Y vos también, transformate y vos también. ¿El acento tico? Exacto, me salí bien, ¿o no? Bye. 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 La 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 La